Tonight empezó, no me pierdas este show Que Chaparro está contento, así que pongan atención Cantarás con estrellas de verdad Así que ve por tu abuela, por tu hermano y tus papás Agárrate que ya llegó, marcho para los diseños Preparate que ya llegó, Tonight El oxígeno, el oxígeno para Rudy, el oxígeno Cándale el pañal, fue demasiado esfuerzo Qué bárbaro, qué bárbaro Un aplauso, está súper grande Alfredo, Rudy, Víctor y Franco Escamilla Alias Jonathan, amigos, bienvenidos Bienvenidas, bienvenidas, los abrazo desde aquí Mira, veo todo lo que están poniendo ahí Hasta dibujitos hacen, lo siento, lo vibro ¿Y saben qué? La siguiente temporada, si Dios quiere, ¿qué creen? Ya vamos a tener público aquí en vivo ¡Oye! Disculpe Sí César Costa Oye Omar ¿Qué onda con ese suéter? Sí, me parece que hace Tierno, tierno Desde ahora en adelante Ay, ay, ay ¿Estás burlando de mi suétercito? No, 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 pero guárdalo porque va a regresar la moda ¿Qué onda? ¿Qué, qué? Primero, ¿sabes cuál es la definición verdadera del suéter? ¿Lo que quiere decir suéter? Nunca Prenda de vestir abrigadora que se usa cuando las mamás tienen frío Eso Porque Muy cierto Te la pasan diciendo ellas Ponte el suéter En mi caso Junior, ponte el suéter Pero ella nunca traía O sea, las mamás quieren que estés abrigado Y ellas no Amo las frases de las mamás Preciosas Ponte el suéter Bueno, pero es que a las mamás les preocupa el bienestar de sus hijos, señor Y no quieren que se les enferme Sí, pero mi mamá Claro Mi mamá me dice, ponte el suéter O me decía Ajá Hasta en verano O sea, trayendo lumbre Imagíname, imagíname yo a los ocho añitos allá A cuarenta grados centígrados Y yo con mi cuello de tortugas acá con el sol en la jeta No, amo las frases de mamá Por ejemplo, mi mamá también me decía mucho Y estoy seguro que a ustedes también les decían esa de Mientras vivas en esta casa, Junior Haces lo que yo diga Exacto Cuando te largas de la casa Haces lo que te da la baña No, ese era típico de la mamá, ¿no? Qué bonito Exacto Es una clásica Pero Omar, uno sí tiene que obedecer a la jefa Pues sí, pero lo malo es que uno pasa, fíjate Uno pasa de obedecer a todo lo que le decía a su mamá A casarse Y ahora tener que obedecer todo lo que te dice la esposa O sea, como dicen por ahí Mismo infierno, diferente diablo Y la vida, la verdad es que no ha sido justa conmigo Porque, fíjate, yo a los trece De los trece a los catorce años Me di cuenta que ya no iba a crecer Te resignaste, digamos Fíjate, ¿eh? De los catorce a los veinticinco Granos y espinillas Y ya a los veintiséis años Que ya me valía gorro mi estatura Y que tenía mi cutis bien bonito Que ya estaba listo para enamorarlas a todos ¿Qué crees? Ya estaba casado Oye Ya no te queda más que obedecer a la esposa, güey Sí, exacto Amigo, ¿y a poco todo lo que te dice tu esposa lo haces? No, no, no Con que me peleen los ojos Las mamás y sus frases Como la de esto Junior Este me acuerdo mucho Junior Esto me va a doler más a mí que a ti Ah, cómo no Eso dicen normalmente Antes de aventarte el chanclazo, ¿no? O cómo decir, la chancla vengadora Yo no soy ningún científico Pero a mí se me hace Que por pura lógica El chanclazo le duele más al niño que lo recibe Que a la mamá que lo avienta Y otra frase que absolutamente Todas las mamás te dicen es ¿Y si lo encuentro yo, qué te hago? No importa si fue en 1823 o en el 2005 Siguen Si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Yo me acuerdo muy bien una vez que estaba ahí chiquito en la cocina Y le dije Mamá, estoy aquí en el refri y no encuentro el jamón Y si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Un sándwich, por favor Si lo encuentro yo, ¿qué te hago? Que se escucha como un reggaetón ¿Qué te hago? 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 ¿Hubieran visto el madrazo que me dio mi mamá? Oye, me acuerdo que me persiguió con el cinto de mi papá Yo era muy chiquito, era como la hormiga atómica No me alcanzaba Pero una vez me persiguió en la mesa del comedor así Y yo me iba por todo el lado Y me acuerdo que hizo rollito el cinto de mi papá Cinto de mi papá Mi papá era ingeniero zootecnista Vaquero así Y las mamás en su desesperación se vuelven creativas y cazadoras ¿Ven esta cicatriz que tengo aquí? Ajá, sí, sí, sí Bueno, esa fue por pendejo Porque no había una ventana Y otro evento, digamos Otro evento Pero me dejó la hebilla de mi papá aquí en la frente Grabada Se leía Ramo ¿Cómo Ramo? Porque mi papá se llama Omar O sea, al revés ¿Sí entienden, no? Omar, Ramo Ramo A una mamá nunca le vas a ganar No Pero sí a veces se equivocan Hay que decirlo Porque mi mamá me decía Junior, ya deja de hacerte el cistocito Imagínate que le hubiera hecho caso Que me hubiera dejado de hacer el cistocito Pues no estaría aquí No viene el programa Estaría encerrado en una tablet como el perico Sí, pero yo aquí encerrado gano más que con su suelto Oye, oye, oye Suelto, suelto Rudy Por eso trae pañal Mira, mira Prefiero traer pañal Que andar embarrando de vómito todos los pasillos del estudio Como si es el director de orquesta Que no digo su nombre para evitar problemas Yo no tengo la culpa de la calidad del vino que nos da el señor productor Oye, Pepe Tu problema no es de calidad Es de cantidad Oye, ya es, ya Ya, ya Ahorita se va a meter aquí hasta el maquinista que se hace Ya, ya Pues yo opino Tranquilo ya Se callan, como decía mi mamá Se callan, por favor Ya escucharon a Michael Estás en sosiego, niños Michael, Michael Michael, dijo Michael Ya Dejen romper las bolsas, por favor Sí, por favor No me rompen nada Oye, Michael Es la primera vez que eres como Big Brother Y me encanta tu acento A ver, ¿podrías decir Chichis de marano y pompis de perro? Chichis de marano y pompis de perro Otra frase que decía mi mamá y que todas las mamás las siguen diciendo hasta hoy es Cuando tengas hijos, me vas a entender ¿Cómo no? ¿Cómo no, sí? Pues yo tengo tres Y no entiendo ni madre todavía Lo que, de veras mamá, no entendía por qué me ponía suéter en verano ¿Por qué no entiendes esas cosas? Pero bueno, a pesar de todo, no hay nada que se compare con el amor de una mamá Por eso tenemos un programa a toda madre dedicado para ustedes, hermosas mamás Todos que están ahí en el Zoom, que están viendo a través de donde sea, este programa es para ustedes Y por eso, vienen dos grandes figuras del deporte Nos acompañan el jugador mexicano de la NFL Que acaba de renovar contrato con los Charges de Los Ángeles Mike David Y también el boxeador mexicano, cuatro veces campeón del mundo Abner Márez Fíjate nomás, con ellos vamos a jugar Una cosa muy bonita que se llama El cañonazo de la muerte Pero, lo más bonito es que lo vamos a jugar con sus mamás Vieron las mamás, a ver si tan deportistas y tan bravos junto a sus madres En la música tendremos a un amigo que, ¿qué les digo? Es el sonido del Piki Piki con más de mil millones de views en YouTube Está aquí, señores, señores Joey Montana Y todos vamos a jugar vaso por vol La van a ver qué divertido y la vamos a pasar, como dije, a toda madre Porque esto se llama Pepe Zavala, te regalo ese suetercito que está poquito menos folclórico que tus saquitos Aunque mira, fíjate como, como, bien dice Hay un dicho, hay un dicho que dice Eres el promedio de las cinco personas con las que convives Oh, mira, mira, qué lindo Estoy pareciendo a ti un poquito, pero bueno Creo que merece la pena un saquito así Como de hombre exitoso, como de campeón De campeón Ah, tipo McGregor Porque tengo dos amigos campeones Señoras y señores, estamos hablando de mis primeros invitados Son mexicanos triunfadores en el deporte El primero es un campeón de boxe Nada más con 35 peleas, 31 victorias, 3 derrotas y solamente un empate Cuatro veces campeón del mundo en tres pesos distintos Y múltiple medallista internacional El segundo está triunfando en la NFL Imagínese usted, mexicano, qué belleza Acaba de firmar una extensión de su contrato Con los Chargers de Los Ángeles Por varios años, ahí nomás Recibamos con un aplauso muy fuerte a Abner Márez y Mike David Ahí nomás Oye, oye, oye Oye, tú eres, Mike, tú eres futbolista o basquetbolista Porque estás, estás muy alto, grandote Sí, juego los dos Pero tú antes querías ser futbolista de soccer Con las águilas de la América A mí me gustan las águilas A las chivas no No, a qué equipo le vas La chivas, hermano La chivas, híjole A veces es horrible, perdón A veces es horrible, pero... Ah, ¿sí? Ajá Oye, pero la América juega en el Azteca Y tú terminaste jugando en el Estadio Azteca de México ¿Es cierto eso? Sí, sí, es cierto Fue real Fue increíble jugar ahí en el Estadio Azteca Y pues jugando ahí en frente de mi familia En frente de todos los mexicanos Me sentía como un rey Estaba viviendo mi sueño El sueño lo estás viviendo ahorita, brother Con este contrato Joven ¿Qué edad tenías cuando firmaste tu primer contrato millonario? ¿26? ¿Aquí? O sea, hace muy poquito Hace muy poquito ya ¿Qué? Hace un mes Hace un mes que firmó este contrato Felicidades ¿Y tu mamá mexicana de Michoacán Cuando hacías alguna travesura ¿Te regañaba en inglés o en español? A los dos A los dos ¡Sálele, muchacho cabrón! Yo creo que cuando una mamá se enoja De veras le sale lo mexicano Te sale todo el idioma She used to throw the chanclas at me Ah, las chanclas, ¿te tiraba la chancla? She used to smack me sometimes, but It's the normal stuff Y tengo entendido que los dos vienen de familias humildes Gracias a Dios ¿Tú naciste aquí en Jalisco? Yo soy nacido en Guadalajara, Jalisco ¿En Guadalajara? ¿Pero te viniste a vivir para acá? Así es ¿Te vienes para Estados Unidos? ¿Cómo fue el cruce? ¿Tenías papeles o se vinieron de mojarras? No, de mojarras ¿De mojados con quién? Fuimos cruzando de dos en dos en un carro Dos en dos Vino una tía por nosotros a Tijuana Y con los papeles de primos que nacieron aquí ¿Te prestó? Pásele, era más fácil Pero a la edad de 15 años me regresé a México Estuve en Guadalajara Y luego radiqué en la Ciudad de México Porque estaba persiguiendo mi carrera Que era el boxeo Y ahí fue donde hice toda mi carrera de amateur Así que viví bastante tiempo Seis años en la Ciudad de México Así que me siento un poquito chilango también ¿Tú estás casado? Yo estoy casado Yo conocí a mi esposa en la Ciudad de México En el tiempo que estaba ahí Yo me casé muy joven Desde los 18 años estoy casado Tengo 16 años casado No, tan chiquito ¿16 años casado? ¿Hijos también? Tengo dos Una de 15 y una de 10 ¡Qué belleza! Muy bendecido ¿Tú te ves casado? ¿No te quieres casar? Pero sí tengo un chiquito Hace tres años ¡Qué bonito! ¿Y tienes tatuajes de mexicanos? Tengo tatuajes aquí en mi pierna También aquí en mi brazo ¿Si la quieres ver? A ver A ver, pero yo estaba leyendo que tú Lleva a lo mexicano hasta en la piel Una calavera azteca aquí A ver, es una calavera Es una calavera Sí, porque siempre fue de la familia Martínez ¿Y la quieres ver en mi pierna también o...? No, no puedo No, pero tienes como emblemas Íconos mexicanos ¿Con Frida Kahlo? Sí, aquí tengo a Emilio Zapata acá Tengo a Diego Rivera aquí Tengo a Frida Kahlo acá atrás Tengo a Frederick Douglass right here And Jesse Owens ¿Jesse Owens? Jesse Owens Jesse Owens El medallista, el que le ganó a... Allá, frente a Hitler Sí ¡Wow! O sea, eres una mezcla muy bonita Me encanta eso ¿Y tú qué tatuajes tienes? No, mi apellido, mi logo, calaveras, muerte Los nombres de mis niñas A ver, enséñame Mira, este es el logotipo de Mares Que ahí vendes tus productos Así es, en Amner Mares oficial Ahí pueden ver mis gorras, playeras, todo lo que tengo Y así mucha gente me reconoce Ahorita que se me pone mucho la máscara No sé si me ven la mano Ay, Amner Mares, te reconocí por el tatuaje ¿Y qué duele? A ver, ¿qué golpes duelen más? ¿Arriba el rim o abajo? Abajo ¿Los de abajo duelen más? Sí, los de abajo ¿Los de la vida? Sí, los de la vida Esos son los que te tumban Una pelea, pues, es una pelea Y te puedes recuperar a la siguiente Y hay veces que en la vida son unos golpes Que nomás no se puede levantar uno Pero, bendito Dios, ahí vamos, hermano Yo vengo de nada Yo te comí en los botes de basura Te recuerdo, nosotros llegamos a este país Y nada, mi mamá le dijo a una señora Le recuerdo, y no me avergüenzo jamás No teníamos para comer Y a mi mamá le decía Mire, vaíse, atrás de esta tienda grande Por no decir nombres Tiran comida que ya está por vencerse O ya vencida A las cinco de la mañana Y nos veías en los tambos Ahí buscando de comer con mi mamá Y todo eso Y yo contento, chiquito Porque lo que agarramos eran nieves Galletas, lo más, este, pues, dulces Y todo eso Pero así, así comenzó mi historia de infancia De cómo le sufrimos Pero, bendito Dios Qué increíble Pero entonces, tu mamá Tu mamá no se los hacía ver a ustedes Como si fuera algo malo Como lo estás diciendo Yo estaba feliz Porque el niño no tiene conciencia Sin duda Pero qué complejos momentos para ella Porque me imagino que ella sí estaba Pasando un momento doloroso Pero nunca demostrarlo a los hijos Y seguramente pasó con tu infancia también Que vivían todos en... ¿Cuántos vivían en un cuarto, Mike? Pues en la casa Creo que fuimos como diez Diez, doce en una casa Y después de pasar este momento Estos momentos difíciles En tu infancia con tu mamá Que ahora tu mamá Tu mamá, Ana Que le enseñaste el contrato Así con todos los... Los ceros del cheque No lloró ¿Cómo reaccionó tu mamá Cuando llegaste con esa noticia? ¿Está llorando? Sí, ella lloró Cuando yo llamé Eso fue la primera cosa que hizo Ella lloró Y yo comencé a llorar Porque esto es lo que trabajamos Increíble, que ustedes sean agradecidos y que ahora quieran regresar un poco obviamente a su familia Pero también a los demás Y me da mucho gusto que están en un excelente momento los dos Gracias, gracias Pero que todavía hay más Yo sé que esa pelea en agosto Viene más para tu carrera como jugolista Y pues es un orgullo para toda la gente que está aquí Los que están viendo Que nos representen a los mexicanos A este nivel, a nivel mundial En Estados Unidos, en la NFL Y en el boxeo mundial, de veras Un aplauso para Abner y Mike Que se quedan con nosotros Vamos a ponernos a jugar el cañonazo de la muerte con sus mamás Y más sorpresas también viene Pues un reguetonero que tiene millones de views en YouTube Estará con nosotros Joey Montana Así que no le cambio Esto se llama Tonight Están mejorando mucho muchachos Un aplauso a la banda A la banda de Pepe Zavala De Tonight Y aprovecho para dar la bienvenida a sus mamases Estamos celebrando a las mamás Y estamos celebrándolas a ustedes Nos acompaña la mamá de Abner Mares Doña Belén Martínez Y también a la mamá de Mike Davis Que es la señora Ana Martínez Ahora sí va a asustar señora Pero les voy a hacer ciertas preguntas aquí en el cañonazo de la muerte Si contestan mal O ellos contestan bien Van a detonar el cañonazo de la muerte en su hijo Expulsando, aquí hay un compresor de aire Con tantita pólvora y expulsa Y expulsa palines Canicas Cachuelas y clavos Son papelitos Pero si sale fuerte Y si Te puede dañar más que un pelón Ojalá Papelitos Ok Es momento de empezar a jugar al cañonazo de la muerte Voy a empezar con la señora Belén Dígame ¿Qué es lo que hace enojar a su hijo Abner? Obviamente le hicimos las preguntas a él antes Para saber si usted da la misma respuesta Ahí está escribiendo Lo va a mostrar a cámara Y vamos a ver ¿Qué es lo que lo hace enojar? Muestra a la cámara ahora ¿Sí? ¡Todo! Fuerte respuesta Está diciendo que su hijo es de temperamento Por eso es boxeador ¿Qué es lo que contestó Abner? ¡Es una respuesta correcta! ¡Ay, Diosito santo! El castigo fue inmediato Ni me avisaron ¿Estás bien? No le dolió, se rió Se rió Vamos ahora con la mamá de Mike Davis Ana, ¿estás lista? Estoy lista Ahí te va, Ana Ah, está bonita esta pregunta ¿Cómo se llamaba la primer novia de Mike Davis? No me acuerdo No se acuerda Eso quiere decir Que es una respuesta Incorrecta Mike Davis ¿Cómo se llamaba tu primera novia? Sofía ¡Lo siento mucho! ¡No te mire! Vamos ahora con la mamá de Abner Mares ¿Cuántas peleas por knockout ha ganado tu hijo? Puedes escribirlo Puedes escribirlo y tú no Si sabes, Amar Si sabes, Amar Doña Belén, escríbale ahí Si no sabe, cálcúlele, atíbele Unas Calcúlale, escríbele, escríbele Unas Está escribiendo Diez, vamos Ella dice que diez Siento decirle, señora Que en realidad su hijo ha ganado Quince, madre ¡Quince! Es que no las miro No las mira, pero ahí está el récord Ahí está el récord Eso le va a traer un pequeño castigo a su hijo Está un poco nervioso No sabe muy bien el trancaso No se vale meter los guantes Y dos, tres De sorpresa El castigo ¡Ay, qué mal! El aplauso es para Abner Mares Ha bien aguantado ese castigo Oye, se me olvidó preguntarte ¿Alguna vez te han noqueado Pero que no te caes al suelo? ¿Que estás noqueado y sigues parado? Sí, sí, sí Eso debe ser Muy feo Una experiencia fea Te pegan y estás noqueado Y llegas a la esquina y no escuchas nada O sea, no te... Termina la pelea y no te recordas No recuerdas ese round ¿Qué pasó en ese round? Sí me ha pasado A mí también me pasó Pero fue un tubo que me pegó a mi esposa Ahí va, ahí va la pregunta, ¿eh? Ok Ana, ¿a qué quarterback le interceptó un pase de 78 yardas la temporada anterior? Sí, ese es este... A Tom Escríbelo Está diciendo Tom Queremos saber si es Tom y Jerry Tomás Cruz Tomás Cruz Tom Bradley Tom Bradley Está diciendo la respuesta de Tom Bradley Pero lamento decirlo, señora ¿Por qué te ríes? Mike Davis, ¿por qué te ríes? Porque no es Bradley Bradley O Brady Se la damos por buena producción Estuvo cerca, estuvo cerca Creo que esa es una respuesta Media, media Correcta Por lo tanto, el cañonazo de la muerte Es para Abner Mares No cierren los ojos Es más suave que cualquier puño Sí ¡Ay, la madre! El aplauso que está jugando muy bien Se ha pasado esto Se está poniendo muy caliente Oigan, señores Les tengo que decir Que vamos a ir a muerte súbita Pero se me está ocurriendo Hacer un pequeño cambio Ok Cámbiense de silla Mike Con... Y con Abner Muy bien Esto es Esto es Para que no puedan ver las alas Porque ahora Van a contestar ustedes La pregunta es Es la misma pregunta para los dos Los dos escriben la respuesta ¿Cuál es el cantante mexicano favorito De tu mamá? ¿Ustedes me confirmarán? ¿No me los muestran todavía? Primero le voy a preguntar A Belén ¿Cuál es su cantante favorito? Y luego Veremos si contestaste correctamente Belén ¿Cuál es su cantante mexicano favorito? Luis Miguel Luis Miguel ¿Cuál es tu respuesta? Luis Miguel ¿Cuál es tu respuesta? Luis Miguel Ahora le voy a preguntar A Ana Que me digas tú ¿Cuál es tu cantante favorito? Para ver Si Mike contestó correctamente José 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 Y lo que apuntó Mike En su sangre es José José Ojo Estamos en muerte súbita El que ganaba Este ganaba El concurso Pero los dos contestaron correctamente Entonces esto quiere decir Que quedaron empatados Sin embargo Los dos reciben el cañonazo De la muerte Aquí las únicas que ganan son las mamás Un aplauso A Mary y a Mike Se quedan Se quedan Esto sigue la fiesta Sigue la música Yo y Montana Ya venimos Esto se llama Tengo el gusto De tener aquí Con nosotros A un reggaetonero Muy famoso Que seguramente Usted conoce Por éxitos Como Ya espérame Espérame Y desesperado Voy a tomar Con ustedes Está aquí en el foro Joey Montana Hermanos Salud Salud Unos duros Ya te llevan como dos o tres tequilas de ventaja Mi querido Joey ¿Tú no tomas? Yo vine cargado de antes Yo vengo Le tengo miedo al tequila aquí Porque me pongo violento Bueno ¿Ustedes quieren tomar tequila? Maestro Brindamos con tequila Tequila A seca Y era de verdad No era utilería No Aquí Aquí todo es de verdad Los músculos de Mike Todo es neta Oye ¿Tú pudiste haber sido jugador de fútbol americano? Este Joey ¿Estás muy...? Yo creo que ¿Sabes? Panamá es como más béisbol Pero yo tuve un encuentro ahí Con un chamaquito Que mi primo Roberto Una vez como que vio un tipo Y le dijo Dile a ese tipo Gordo Yo fui gordo Entonces mandó al primo Que tenía como 11 años Y yo tenía 8 años Y me fui a pelear Pero me fui como A abrazarlo Y el tipo me metió Tres en el ojo ¿Tres puntadas o tres madrasos? Tres madrasos en el ojo Entonces yo le dije a mi papá Que me iba a pegar una bola de béisbol Al domingo siguiente No quería ir al juego Entonces me dijo Y que a ti te pegaron Yo sí Me pegaron papá Me pegó un tipo que era de 12 años Yo tengo 8 Y dice no Tú vas ahí a pegarle Y no quise Mi mamá no me dejó ahí Y ya perdí mi oportunidad De ser multimillonario ¿Sabes? Con béisbol Pero no en la música La música Después me tocó la música Gracias a Dios Pero yo creo que hubiera sido Porque tengo muchos amigos En Panamá El béisbol es muy grande ¿Me entiendes? Mariano Rivera El 42 fue el cerrador Mejor cerrador De todos los tiempos De New York El único jugador Que entró al Salón de la Fama Por votación unánime Entonces yo creo Que había oportunidad ahí Pero bueno El tipo me quiñó Tres en el ojo Que no quise volver a jugar a béisbol Tú peleaste contra un panameño Así es Peleí con Anselmo Moreno Y te dio palo No le gané Felicidades mi hermano Tú sabes El boxeo ha sido Una de las ramas Que nosotros siempre destacábamos Pero creo que no ha tenido El apoyo del gobierno En estos momentos ¿Me entiendes? Porque siempre había Muy buenos boxeadores Pero tú sabes Que los boxeadores Empiezan como de cero Y tienen que encontrar Alguien que crea en ellos Para que le meta plata Para los entrenamientos Entonces Creo que todavía No estamos en ese punto Pero teníamos Muy buenos boxeadores Sí, de hecho Anselmo Moreno Era muy grande Él era el campeón mundial En ese tiempo Creo que tenía récord ¿Chemita? Sí, Chemito ¿Tú le quitaste el invicto? No lo invicto Pero le quité el título Pero él ya tenía como Más de otro Después arreglamos Ahorita en la salida Hermano Ahorita en la salida Arreglamos Te ponga bravo Fíjate yo El tequila Si lo traía Usted ni se acuerda ¿Qué? Usted era un chamaquito En black and white Cuando yo te cargué En peso Ni te acuerdas No, creo que me acuerdo Estuvimos a punto Mike, this is real Estuvimos a punto De tener una pelea Un tonazo Pero ahí estabas Con la factoría Ahí realmente empezabas Tú tu carrera En la factoría Yo empecé mi carrera En la factoría ¿Pero fue por accidente? Por accidente Yo estudiaba fisioterapia Pero me gustaba La música como hobby Quedé en el grupo De la factoría De accidente Nos pegamos en Colombia Después nos pegamos en México En México Sí fue una Que fuimos a tu programa Fuimos a muchos programas Y de ahí yo dije No, esto es lo que yo voy a hacer De mi vida Y nada De ahí yo dije Regreso a México Voy a pegar Piki Quiero pegar como yo solito Y ahí pegó Piki Que estoy cantando el año En el 2016 Y nada Ahí vino suena la embó Con Yatra Un montón de canciones ¿Pero tú escribiste el Piki O quién te lo escribió? Perdón Señor Fue una pregunta correcta Claro No, yo escribo canciones Tú he escuchado Hey DJ Súbala la música Que le gusta ¿Eres compositor? Yo soy compositor de esa La minifalda de Gracie con Juánez Vienen muchas canciones Este año De Tini Lola Indigo Reyuna Mexicano Luis Coronel Yo le escribí Que sea el disco Que fue Todo el disco Que fue para Nominar a Grammy Lo escribí yo Oye ¿Qué pasa si te propongo Hacer un featuring conmigo? Ya yo te dije a ti Yo te escribí a ti Que yo tenía las canciones Bueno Que se quede Escuchen Yo soy brujo Que se quede grabado este momento Que este güey Vamos a sacar una canción Que va a ser un palo Ya lo estoy hablando Como panameño Porque no me sale Hablamos con un cubano Pero es un cubano Que vivió cinco meses en Panamá Yo te quería preguntar Mi querido ¿Por qué Joey Montana? ¿Tiene que ver algo con Joe Montana De los 49ers? Siempre me taggean ahí A veces me ponen Y que tú sabías Que eras tu parte Y yo digo Sí, yo soy parte Yo le pongo por Porque la gente no sabe a veces Pero yo me llamaba MC Joe En la factoría Porque a mí me gustaba MC Hammer Te he escuchado Kendrick Kendrick ¿Te sale el pasito? ¿Cómo es el pasito? ¿Puedes hacerlo? Pero Aguanta, aguanta, aguanta Bien, bien Y cuando estaba MC Hammer Tú estabas naciendo ¿Cuánto años tú tienes? 16 años ¿Para chiquito? Yo me veo como tú, hermano Si tú eres madurano ¿Qué edad tienes tú? ¿Cuál es la cámara? ¿Acá? Ahí A ver ¿Cuánto tú me pones, baby? ¡Ey! La cirugía bendita No, pero ¿qué tienes? ¿29, 30? Chucha, te voy a dar un abrazo En este mismo instante Tengo como 10 años más que eso Pero ¿Cuántos años tienes? 39 Para que viva la vida Oye Yo quiero probar ¿Qué tan buenos son? Bueno, a ti Yo sé que ustedes son Extraordinarios deportistas Te voy a calar a ti, brother Con una dinámica Que tiene que ver con el deporte La estrategia Y el movimiento Papi Esto se llama Vaso por bola Pero vamos a jugar regresando Y también quiero que me cante, brother Así que no se vayan Y usted tampoco Aquí es pura fiesta Deporte, alegría, música Tonight Ya venimos Vamos aquí a esta bonita dinámica Que se llama Vaso por bola Quiero ver sus habilidades deportivas De agilidad, velocidad, cálculo y destreza Estamos compitiendo Los chiquitos O sea, Avener y yo Contra los grandotes Vamos a mostrar que los chiquitos Siempre somos mejores Mejor conocido como el Team Mediometro Y medio Y como los titanes Señor Piqui Piqui Le vamos a pedir que se modere, por favor Ahorita solamente se trata Vamos, vamos De echar las bolitas Cada quien con su equipo La mayor cantidad de bolitas Que yo tenga aquí Ok Es el ganador En determinado tiempo Cuando suene la chicharra Nos cambiamos Ok Al último contaremos las bolitas Todas las bolitas son contadas Menos las bolitas Que se caen Ok Estamos listos Si suena el chicharra Corre tiempo Ahora Tántico, táctico Vamos Viene, viene, abre Ahí está la primera Ahí está la segunda Ahí está la segunda ¡Vale, dale! Dale, dale, dale ¡Dale! ¡Tres! ¡Charger! ¡Charger! ¡Cuatro! ¡Mil dólares el año! Llevo cuatro ¡Mil dólares! ¡Mil dólares más barato! ¡Mil dólares más barato! ¡Mil dólares más barato! ¡Ext! ¡Sextú! ¡Bien! ¡Dale, no! ¡Charger! ¡Soy su futuro! ¡Charger! ¡Soy su futuro! ¡Soy su futuro! ¡Soy su futuro! ¡Soy su futuro! ¡Se me cae, Charger! ¡Se me cae! ¡Hable! ¡Acá estoy! ¡Acá estoy! ¡Tiempo! ¡Hey! ¡Hey! ¡Tenemos más! ¡Tiempo! Espérate, espérate No, 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 no No, no, no Bien, yo llegué con su Eso lo vamos a saber ahorita ¡No! Sí, señor ¡Va! 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 Igual te maté De este lado tenemos Tres van ¡Cuatro! ¡Cuatro! Ese la compromiso, señores Pásale, pásale No me voy a sacar un ojo ¡Cuatro y tres! ¡Son siete! ¡Eso es todo! ¿Y ya? ¡Ya! ¡Siete! ¡Siete! ¡Siete para los chaparros! ¡Vamos a ver los lados! ¡Agárrala siete de ahí! ¡Oye, espérame! ¡Agárrala siete de ahí! Me gustan tus canciones Pero no es para tanto Tenemos seis ¡Seis! De este lado tenemos Se ven cuatro Van diez ¡Ay! Con permiso, señor Piqui No me piqui con su Piqui, piqui No lo piqui, piqui, piqui ¡Once y doce de este lado! ¡Ajá! ¡Me cayeron un montón! Ok Siete a doce Vamos a hacer cambio Y continuamos ¡Vete para acá! Muy bien Se te cayeron como cuatro ¡Así, hombre! Aciende la prende la vuelta Muy bien Güey, tenemos que sacar Cuatro más Que el equipo de los grandotes Para poder ganar Ok Y corre Tiempo ¡Ahora! ¡Ey! ¡Omar! ¡Omar! ¡Eh! ¡Aguas, aguas! ¡No te caigas! ¡Omar! ¡No me distraigas! Suave, suave, suave Tranquilo, tranquilo ¡Tranquilo! ¡Charger! ¡Charger! ¡Todos los males! ¡Charger! ¡Háblen! ¿Qué pasa, güey? ¡No! ¡Vamos una! ¡Au! ¡Au! ¡No, espérale, espérale! ¡Apúrate rebote! ¡Abrazo, brazo, brazo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Voy! 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 ¡Mógelo! ¡No importa! ¡Abajo, abajo ya! ¡Ya vamos alucino! ¡Vamos alucino! ¡Vamos alucino! ¡Abajo! ¡Este brazo! ¡Uy! ¡Ahí! ¡Llevo! ¡Wey! Creo que... Vamos a que cuente, Gonzalo Que creo que nos acaban de pisotear Nos llegamos en 7, 8, 9, 3, 4, 4, 4, 4, 4, no, no, no 4, 13, 13, 14, los chaparros ¡Muy bien! Aquí nos quedamos en 11 Tenemos... Hay 7 aquí 15 18 19 ¡Ay! Me dio toques 19, 22 24 Y 25 ¡Oye! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Vente para acá! ¡Ya, ya, ya! ¡No sean payasos! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Nos ganaron! ¡Ya! No había manera de ganarle A un jugador de la NFL Pero los chaparritos ganamos Ganamos confianza en nosotros mismos Y usted, usted está ganando con este show Quédese porque viene Joey Montana No va a cantar el Vicky Vicky Y desesperado ¡Tonight! ¡No le cambien! ¡Qué invitadasos tuve, señores y señores! Muchísimas gracias Por favor, ayúdenme a darle Un aplauso a estos tres personajes Artistas, deportistas Joey Montana, Mike Davis y Albert Mares Lo que despedimos Con Joey Montana Nos canta Desesperado Un palo Un palo ¡Vámonos! Le suena el aplauso ¡Suena bonito! ¡Ahí lo va, Joey Montana! Nos vemos en la próxima Esto fue Un saludo A todas las mamás preciosas ¡Ándame! ¡Aplausos!